reglamentado con dominio financiero y con una tendencia a crear valor para los accionistas, dentro de este régimen se van a, digamos, a gestar una serie de innovaciones financieras. Una serie de innovaciones financieras. Estas innovaciones financieras comenzaron a principios de los años 70 con el, digamos, con el derrumbe del sistema de Bretton Woods que se había creado en los años 40. Con el abandono de Bretton Woods y el abandono de los tipos de cambio fijo, se da una situación tal que es de volatilidad en los mercados, de volatilidad no solo de los tipos de cambio, de volatilidad de las tasas de interés, que va a necesitar del surgimiento de los famosos productos derivados que van a permitir cubrir estos riesgos, protegerse contra estos riesgos. Entonces, a partir de ahí surge la idea de que cualquier riesgo que exista puede ser, digamos, protegido y puede ser completamente controlado por el sistema financiero. Entonces, se da toda una generación, una primera generación de productos derivados que va a tratar de cubrir esos riesgos que surgen desde los años 70. Pero, una cuestión es, una cuestión muy diferente es cubrir riesgos existentes y otra es lo que se dio posteriormente que es crear riesgos para poder protegerlos. Y esto fue lo que aconteció posteriormente. Es decir, se van a desarrollar una serie de instrumentos financieros, los famosos derivados del crédito y los famosos productos estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a partir de una cierta época, se comienzan a titularizar los créditos bancarios. Es decir, los créditos, que son una relación que existía de largo plazo entre un banco y el que percibe el préstamo, van ahora a poder ser titularizados, es decir, van a poder venderse en los mercados financieros. Lo que va a permitir que los banqueros puedan deshacerse de los créditos que ellos mismos otorgaron. Entonces, ese es un primer mecanismo. Pero, si en un primer momento la situación fue simplemente ofrecer en los mercados financieros los créditos otorgados, lo cual permitía que un contrato comercial de largo plazo carente de liquidez se transformara en un producto líquido y susceptible de ser vendido en cualquier instante. Bueno, a esto se aunó la idea de que no solo se podían vender estos créditos, sino que estos créditos se podían empaquetar. Es decir, se podían, digamos, cortar en cachos y unir a otro tipo de créditos. Es decir, podría haber productos estructurados que pudieran contener créditos inmobiliarios, créditos, créditos a los estudiantes, créditos para compra de vehículos, etc. Todo tipo de crédito podía ser titularizado de manera que se le hubiera empaquetado. Y esto vendido a otras instituciones financieras. Es decir, se comenzó a realizar toda una situación tal en la que, por ejemplo, un vendedor de crédito, es decir, alguien que otorga un crédito, un corredor, que hablaba por teléfono a los ciudadanos, le ofrecía un crédito de unas condiciones muy adecuadas y una vez que el crédito había sido otorgado, este corredor lo vendía a un banco que a su vez lo iba a empaquetar y a venderlo a otras instituciones financieras. Es decir, se comenzó a dar una situación muy perversa de mutualización y diseminación del riesgo. Y el problema fue que se comenzó en la medida en que los Estados Unidos tuvieron que, después de la crisis de la burbuja internet y de la ligera depresión que afectó a la economía americana después de los sucesos del 11 de septiembre, se alentó toda una estrategia de creación de liquidez a nivel de la economía americana, de otorgamiento de liquidez por parte del Banco Central, de una baja de la tasa de interés muy importante, muy próxima a cero. Es decir, se dieron unas condiciones de liquidez que después, digamos, desbordaron al conjunto de la economía mundial y estas condiciones de liquidez necesitaban tener enfrente una demanda de créditos. ¿Por qué? Porque había que redinamizar la economía americana. Ahora, la economía americana tenía un problema a nivel de la distribución del ingreso. Recordemos que este régimen de acumulación para el accionista había provocado una baja muy importante de los salarios, es decir, una disminución de la parte de los salarios en el valor agregado. Y no solo una disminución de ese tipo, sino que había generado una disparidad de los ingresos en el interior de la clase asalariada. Recordemos que los stock option y los famosos remuneraciones de los dirigentes forman parte del salario. Entonces, desde hace muchísimos años hay una redistribución del ingreso en contra de los Estados Unidos en contra de la clase trabajadora. Entonces, había que dinamizar el mercado y no se podía hacer a través de vender productos a los asalariados. Tampoco se podía vender productos en las economías emergentes, ya que estas economías emergentes, al contrario, estaban exportando mucho más de lo que importaban. Entonces, no era posible que el mercado se encontrara en estas economías emergentes. Y tampoco en esta pequeña élite que percibía altos ingresos en los Estados Unidos, ya que aunque sus ingresos son altos, la masa de ingresos no es muy importante para dinamizar el mercado. Entonces, había que otorgar crédito. Entonces, se comenzó a otorgar crédito a las familias para… Primero, se comenzó a otorgar crédito a las familias de recursos altos y recursos medianos. Pero una vez que estas familias ya habían recibido crédito, la única manera de poder, digamos, activar el mercado, era otorgar créditos, estos famosos créditos subprime. Es decir, que se otorgaron a familias de escasos recursos, es decir, son los famosos préstamos ninja a personas que no tenían ni trabajo, ni ingreso, ni trabajo, ni ingreso, ni activos para poder respaldar. Entonces, estos famosos préstamos ninja, que en general se otorgaron a las minorías desfavorecidas de los Estados Unidos, que no entendían el tipo de endeudamiento en el que estaban incurriendo, ya que eran financieramente analfabetas, y no entendían el tipo de dinámica en la que se estaban involucrando. Bueno, estos famosos, incluso muchos de ellos fueron considerados, lo que se llama préstamos mentirosos, los que otorgaban los créditos introducían cualquier ingreso que no correspondía al ingreso de las personas que percibían el crédito, y, es decir, fueron préstamos otorgados en condiciones que podíamos decir prácticamente fraudulentas a partir de una información errónea. Pero esto permitió que el sector inmobiliario se dinamizara y que aumentara el valor de los bienes inmuebles. Recordemos que había una gran liquidez en la economía mundial, y como resultado de esta gran liquidez en la economía mundial, los precios de los bienes y servicios no habían aumentado, porque la oferta de los países emergentes era muy importante. En cambio, lo que había aumentado eran los bienes cuya oferta es rígida, es decir, en el corto plazo, como son los activos en la bolsa, o sobre todo los bienes inmuebles. Entonces, en la medida en que el bien inmueble iba aumentando de valor, esto permitía que se siguieran otorgando créditos, es decir, que los préstamos anteriores fueran refinanciados, y lo que se utilizaba como garantía eran estos bienes cuyo valor iba aumentando. Entonces, esta dinámica funcionó en tanto los bienes inmuebles iban aumentando de valor, pero evidentemente no iban a aumentar de valor eternamente. Hubo un momento en el cual hubo una caída del precio de estos bienes inmuebles. Y a partir de ahí, cuando estos bienes inmuebles comenzaron a bajar de valor y los créditos subprime no podían ser reembolsados, a partir de ahí se fue gestando un pánico. ¿Por qué? Porque estos créditos se habían, digamos, diseminado en el conjunto de la economía mundial. Es decir, había habido este famoso modelo de originar un crédito, originar un crédito, estructurarlo y distribuirlo, originar un crédito, estructurarlo y distribuirlo. Y gracias a este mecanismo que usaron los financieros, gracias a este mecanismo, el riesgo se, digamos, diseminó en el mundo entero. Y el pánico comenzó a surgir en el mundo entero. Este pánico, digamos, existía, ¿por qué? Porque los establecimientos bancarios se comenzaron a dar cuenta de que en sus carteras tenían muchos de estos préstamos subprime, préstamos tóxicos. Y lo peor es que ni siquiera eran capaces de evaluarlos, porque estaban, digamos, confundidos.